Si yo voy a alimentar acá con 100 voltios, más o menos 100 voltios, yo debería hacer dos cambios. Primero, hola chicos, ¿cómo están? Esto, tenía tiempo sin grabar y esta vez vengo a traerles una nueva simulación. En este caso es una simulación de un amplificador tipo AB, o clase AB, como quieran llamarle. Estuve buscando y este es el amplificador Spine. O sea, que lo caracteriza, que tiene dos entradas diferenciales, como una especie de simétrica, dos etapas de amplificación, también simétrica, y bueno, una salida push-pull clásica. Esto es básicamente el mismo amplificador Zener que hacía nuestro amigo de Ampletos. Tiene una fuente de corriente controlada por Zener. Si se dan cuenta, aquí, bueno, vamos a verlo mejor en la parte positiva, que se entiende mejor. Tenemos estos 15 voltios que están reflejados acá y generan una corriente constante, entre comillas, acá con estos 15K. O sea, que si 15 voltios y 15K en paralelo son como 1 mA. Voy a dejar de hablar un poco y veamos la simulación. Bueno, ya sabemos que ahora KiCat tiene la posibilidad de simular, así que vamos a ver la respuesta. Y esto no tiene que verlo todavía. Pero vamos a ver la respuesta de punto de operación. La de punto de operación básicamente nos da, son los voltajes, como pueden ver acá, los voltajes y las corrientes cuando las fuentes están apagadas. Bueno, cuando la fuente alterna está apagada. Quiere decir que acá no hay señal. Esto es como que la señal viene por acá nada más. Si se dan cuenta, mira que está 0, 0, 0. Y bueno, la salida, bueno, hay una corriente acá. La cuestión es que cuáles son los... O sea, ¿qué es lo importante de esto? Que podemos tener un punto de establecimiento cuando hagamos nuestro amplificador. O sea, cuando se arma el amplificador, tenemos unos voltajes que podemos testear antes de meterle señal al amplificador. Entonces, esto, como les estaba diciendo, acá tenemos un senero de 15 voltios, tenemos más o menos 15 voltios acá. Y una corriente que fluye acá de casi un miliamperio, igual del otro lado. O sea, este circuito, lo interesante es que es todo simétrico. ¿Y cuál sería la ventaja de esto? No me acuerdo. Pero, esto, bueno, es un circuito simétrico. Esto, tenemos acá una etapa de amplificación, igual como arriba. No tenemos fuente de corriente, supongo que eso es una ventaja. Y si pueden ver, el vías no es el mejor vías de todo, pero funciona. Tenemos 0.7 voltios acá y 0.7 voltios acá. Que corresponde, corresponde básicamente a la caída que hay acá en este, en el diodo interno acá del transistor. Reflejado con la tierra. Los capacitores estos de acá, los he eliminado y yo he visto que no hay ningún cambio. Que sí debería haber algún cambio porque, bueno, influye en alta frecuencia. Pero supongo que por la simulación eso no está tan considerado. La ganancia de este amplificador es aproximadamente 20 veces la entrada. No tengo más nada que decir. La verdad, responde muy bien. No sé si es la simulación. Esto es solamente simulación. Una vez intenté montarlo y tuve un problema en el diseño y todo se quemó. Pero, esto lo estoy haciendo por un compañero que me pidió que le simulara el circuito. Y bueno, vamos a ver acá el análisis en alterna. Como pueden ver, distorsiona un poco. Y esto está bien raro porque distorsiona cuando dejo los capacitores del efecto Miller. Voy a colocar esto por un lado. En este momento los capacitores están funcionando. Yo puedo bajar la capacitancia, vamos a decir, a 60. Por decir un valor, ¿no? Voy a colocar esto también en 60. Los que quieran aprender a simular esto, pues tienen que darle like al video o algo así, ¿no? Que yo me doy cuenta que sí les interesa. Sí, mejora un poco, ¿ves? Mientras más le bajo la capacitancia. De hecho, esto lo podemos hacer en tiempo real y podemos ver cómo se va distorsionando la respuesta. Entonces voy a tomar acá este destornillador. Voy a marcar acá y vamos a ver la simulación. Si se dan cuenta que se ha marcado algo. Si yo subo esto, mira, la señal empieza como a distorsionarse. Se ve feo, ¿no? Y acá tenemos una frecuencia de 30 kHz. O sea, no es nada. Son 30 kHz. Entonces, este amplificador responde muy bien. Claro, si yo le bajo más la capacitancia, la forma de la onda mejora. Y de hecho, si le quito esto, o sea, si lo excluyo de la simulación, es prácticamente perfecto, ¿no? Pero va en contra de la teoría y eso es lo que, no sé, no me deja confiar mucho en esta simulación. Sí, uy, algo salió mal. Sí, lo estoy excluyendo. Ah, ya sé qué es lo que pasa. Es que lo he dejado acá para controlarlo. Ya, ¿ves? Está como mejor. Y bueno, eso es a la máxima frecuencia. Bueno, ya se imaginarán que a una frecuencia de 1 kHz funciona mucho mejor. Esto lo voy a ampliar. Bueno, ahí se desmalogró porque... Esto... Tengo una vista acá de esto muy pequeña. Voy a ponerle 2 mili... 2 milisegundos. Y bueno, ahí podemos ver. Este amplificador lo estoy alimentando con más o menos 30. Este, mi compañero, lo quiere alimentar con más o menos 100 voltios. Para hacer eso, esto. Recuerde que lo que queremos acá, en esta parte, es una corriente bajita y controlada. ¿Sí? Yo no puedo meterle... Uy, ¿qué pasa acá? Ya. Una corriente de un miliamperio, ¿no? Un miliamperio para que para cada lado se vaya aproximadamente 500 miliamperios. ¿Sí? Esto lo ideal sería colocar acá un espejo de corriente, pero bueno. Así funciona esto y así, bueno, así está bien, ¿no? Para él. Entonces, si yo voy a alimentar acá con 100 voltios, más o menos 100 voltios, yo debería hacer dos cambios. Primero, pasar esto al menos a 100k, a 10k, perdón. A 10k. Y lo otro, esto... Bueno, eso sería, podría dejar esto igual, pero también se podría colocar acá un zener de más voltaje para yo no tener que bajar tanto, o sea, para que mi resistencia no se caiga tanto voltaje. Y de esa manera, no sé, esto... No, no... Llevar al límite, ¿no? Este zener. Porque igual a lo que esto se calienta o tiene algunos efectos así, la corriente empieza a variar. Y si la corriente empieza a variar, empieza a distorsionar el amplificador. Y lo mismo acá con estos diodos, ¿no? Si estos diodos no se calientan junto con el sistema, esto, bueno, la vía se va a ir por su lado y los transistores van a estar polarizados por otro. Entonces, nada. O sea, para mí, este amplificador, así como está, está bien para practicar. Aunque no es la mejor topología para aprender, me parece a mí, esto funciona y parece que funciona bien. Así que, bueno, eso es todo. Esto ya saben, si quieren saber un poco más de simulación y kicker, pueden, no sé, hacerlo saber en el video. Bueno, eso es todo. Chao.